Muy buenas gente que tal como estáis estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal y hoy os traigo un vídeo muy importante y muy especial porque aparte ha salido ya la operación Steelwave para todas las plataformas y aparte hay un sorteo activo un sorteo que lo tenéis aquí en la primera rayita de la descripción Así que si queréis participar solamente y si queréis ganaros un Season Pass para tener estos dos personajes que veis ahora mismo en pantalla pues aprovechad rápidamente porque el sorteo no durará mucho así que lo he dicho son tres pasitos cuatro pasitos de nada y la verdad es que merece mucho la pena así que lo he dicho Pero si hoy venimos a comentar bueno vengo a comentarios que operador compraría yo primero esta decisión que muchos de vosotros tomáis a la hora de decidir que operador comprar que operador es mejor porque debo coger a este operador y dejarme al otro sin comprármelo o esperarme tenga chapas para comprarme el otro pero que operador me compraría yo personalmente en esta operación Steelwave ¡Hazmelusi oís! Vamos a ir a un par de cazas del terrorista donde vamos a ver a los dos personajes voy a dar mi punto de vista sobre cada uno vamos a hablar tanto de habilidad de armamento y demás y nada lo dicho vamos con ello un like una suscripción se agradece muchísimo pasamos con el vídeo ¡Lecho! ¡Adiós! Vale gente ya estaría por aquí lo dicho nos vamos a meter en un par de cazas del terrorista para hablar más que nada sobre los personajes El tema de armamento y demás y por cierto para la gente que se lo pregunte porque estoy grabando esto en los TS lógicamente lo grabo para que lo tengáis el día en el que salga la season para toda esa gente que está indecisa todavía Tengáis el vídeo ahí al instante así que lo dicho sin más dilación nos metemos en Lobo Solitario a jugar una caza del terrorista Y como no empezamos con Ace un atacante que la verdad es que cuando salió cuando se presentó sinceramente nos sorprendió a todos La verdad es que bastante un Breacher nuevo en la mochicha en este caso está Ivana Zermet y Ace como digo es un Breacher más en el juego Un Breacher que tiene creo que son tres habilidades puede romper tres veces lo que es una brecha Una trampilla lógicamente la rompe de dos aparatitos de estos vale de su habilidad Y sinceramente hablando un poquito de la habilidad hablando rápido y demás sobre la habilidad me parece muy buena habilidad Pero sé que es cierto de que el tema de las hatches y demás es una cosa que no me esperaba Y que la verdad pues prefiero que bajen a dos dispositivos de su habilidad tarde o que tengas que tirar dos dispositivos para romper una trampilla Sé que en ese caso para mí un punto menos no me gusta que una trampilla se resista tanto con este operador Como digo le sigue que tirar dos dispositivos para romper una trampilla Y lógicamente ¿de qué? ¿de qué tenemos que hablar? Lo principal del armamento presenta a Ubisoft la nueva AK rusa con AK Lo dijeron hace tiempo sinceramente el armamento DS es una maldita locura Tiene como digo el AK con Mirilla Acoji la pistola de los franceses Que también como digo es una locura Y sinceramente el armamento la verdad es que me gusta bastante Y es uno de los armamentos con más hype que tengo de probarlos en partida Y sinceramente creo que me van a gustar muchísimo Porque como podéis ver el tema del armamento, el tema de la AK Prácticamente no se mueve absolutamente nada Es un maldito láser y como digo es tremenda ¿no? La verdad es que es la que a mí me encanta Y por parte del armamento sí que es cierto que a mí me gusta mucho ¿no? Pero hablando resumidamente de lo que es el tema de la habilidad Como he dicho antes Sinceramente es buena idea meter un tercer breacher en el juego Pero lógicamente el tema de lo de la hatch ¿Vale? Que tengas que tirar dos dispositivos de Ace para romperla A lo mejor pues eso Le tira lo que es un poquito para atrás a la gente ahora De decidir que personaje comprar ¿no? Como digo Ace Un personaje que ahora mismo se puede sustituir ¿Por qué? Tienes dos breacher más en el juego ¿vale? Tienes una Ivana y un Zermite Entonces el tema de la rapidez en comprarse esto Pero ahora no existe realmente ¿no? No creo que haya una que te lo tenga que comprar Sí o sí porque es una cosa que te va a salvar la partida Una cosa que te va a facilitar lo que es la ronda ¿no? Sinceramente yo personalmente Mi opinión sobre este personaje Es muy buen personaje ¿vale? Es muy buen operador Pero me esperaría a la hora de comprarlo Más que nada porque se puede sustituir ¿vale? Quiero decir Tienes a Ivana y a Zermite Que son muy buenos personajes Los cuales los puedes sustituir ¿vale? Con... Con Ace Entonces Sinceramente Ace Eh... Sería el segundo operador que me comprara Ahora vamos a pasar con Melusi El cual es el operador que primero me compraría Ahora voy a explicar el porqué Más que nada porque Melusi Por ahora... Ahora lo digo ¿no? Vamos a pasarnos esta... Esta caza Y le damos caña ¿no? Eh... Como digo Ace Es un operador muy bueno Sinceramente como digo Tener un tercer Breacher en el juego Es una cosa muy pero que muy buena Sinceramente Pues te hace Aunque te van en Zermite O una Ivana O lo que sea Pues tienes a ese Tienes a ese Ace ¿no? Eh... Con un muy buen armamento Con una muy buena habilidad Recordemos que la habilidad Rompe bastante rápido El Bandit Trick Eh... Si que es cierto Que a la hora de hacer Bandit Trick Siempre Eh... Lo más seguro Es que tú Es rompa una pared Así que lo he dicho Está bastante nice Pero sinceramente Yo Sería un operador Que no compraría Cuando... En cuanto a empezarse A Season Más que nada Porque es un operador Que se puede sustituir Ahora Con Melusi Es totalmente lo contrario Con Melusi No hay ningún operador En el juego Solo se parece Clash Pero ya sabemos Lo que hace Clash En el juego ¿No? Eh... Sinceramente Melusi A ver voy a salirme De la partida Porque tengo que cambiar El tema Más Mickey Melusi Melusi es un operador El cual Eh... A mi Me ha llamado mucho La atención Porque te da Eh... Bueno Lo hemos visto En muchísimos gameplays Que he subido En muchísimos Eh... Directos Que he hecho Y demás Es un operador Que te da Muchísimo juego ¿Vale? Es un operador Que te permite jugar Como tú quieras Realmente ¿Vale? Eh... Y lo bueno de Melusi Lo bueno de Melusi Es Que como digo Aparte que te permite jugar Como a ti te dé la gana Realmente porque el armamento También te lo permite Porque el armamento Ahora vamos a pasar Con el armamento de Melusi Me parece uno de los mejores armamentos Del juego Sin ninguna duda Melusi Es un operador El cual Está hecho para jugar En equipo ¿Vale? Tiene una habilidad La cual Hace Muchísimo sonido Y puede darte tiempo A combinarla Con lo que tú quieras Literalmente Que tiene tres Eh... Dispositivos De su habilidad Tiene tres dispositivos De su habilidad Cosa Que eso Lógicamente En un futuro Lo más seguro Que es Lornier 100 Porque como digo Tres son bastantes Tres dispositivos Los cuales Son antibalas Y ralentizan Como una class Lo normal De una class ¿Vale? Eh... Como digo Tiene tres Tres Con un gran alcance Tres Que como digo Tiene un alcance Tremendo La verdad Y como digo Son antibalas Así que Sinceramente El tema de la habilidad Hablando de habilidad De Melusi Me parece una de las mejores habilidades Del juego Más que nada Porque aparte De que la habilidad De por sí Ralentiza muchísimo Tiene un gran alcance Hace muchísimo sonido Como he dicho antes La puedes combinar Con prácticamente Cualquier operador Que tengas en defensa Con un Smoke Con un C4 Con un Maestro Con un Echo Lo puedes combinar Exactamente Para... Para... Totalmente Para todos Para todos Quiero decir Es lo bueno De este personaje ¿Sabes? Y por eso Por eso Es sinceramente Uno de los mejores operadores De Remus Y si lo recomiendo tanto Porque no hay ninguno Exactamente igual Que este No es como es Que tú dices Vale Me puedo comprar O puedo usar Otro parecido Que es Ivana O Zermay ¿No? En este caso no En este caso Melusi Como Melusi Solo hay un operador Como Melusi Solo hay uno Y en este caso Melusi ¿Sabes lo que te quiero decir? El único que se puede llegar A aparecer en defensa Es Clash ¿Vale? Entonces Lógicamente A la hora de decidir Quien es mejor O que operador Comprar Para Lógicamente Ayudar A tus compañeros A ayudar Al equipo En general Lógicamente Va a ser Una Melusi Porque como digo Lo puedes combinar Con todo Hace un sonido A la hora de Información Es tremenda El armamento Es de los mejores Del juego Tiene el arma De Lesion Y tiene La pistola De Ela Y Zofia Me vais a decir A mi Si este armamento Es una basura Porque realmente Es uno de los mejores Del juego Sin ninguna duda ¿Vale? Como digo Sinceramente Este operador En su futuro Recibirá algún Nerfeo Pablo Y la dejarán Como una tremenda Mierda Nerfeo tendrá Nerfeo la hará Porque lo dicho Es un operador Que ahora mismo Es de los mejores Que hay en el juego ¿Vale? Es de los mejores Que hay en el juego Sin ninguna duda ¿Vale? Pero no creo No creo Ojito con esto Que le hagan Un nerfeo Que se carguen Al operador ¿Vale? Más que nada Porque este operador Ya le tienes Que hacer mucho ¿Vale? Ya le tienes Que tocar mucho Para que no se vaya A utilizar Absolutamente nada ¿Vale? También Deciros De que si no Queréis Gastaros Créditos 06 O chapas En estos operadores Hay un sorteo Activo Abajo en la adquisición El cual Pues eso Simplemente Os vais Al link Y hay un sorteo Activo Muy pero que Muy fresco Así que Sígueme en twitter Que la verdad Es que Está ahí puesto Nada gente Yo con esto Me voy a despedir Un placer Como siempre Espero que Haber solucionado Vuestros problemas Yo sinceramente Vuestras decisiones Más que nada Haberlas Pues Eh Un poquito Solventado Y como digo Que operador Me parece Para mi mejor Y que operador Os sale O sale Más Lentable A la hora De comprar Primero Melusi Sin ninguna duda Buena habilidad Buena arma Y como digo No se puede Reemplazar Vale La diferencia Con Ace Es que Ace Sí se puede Reemplazar Melusi No Así que Vamos a acabar Esta ronda De Pues eso De Enemigos Y nada Yo con esto Me voy a despedir De verdad Si os ha gustado El vídeo Solamente tenéis Que dejar Un me gusta Una suscripción Si me queréis Apoyar Atentos Al link De abajo Y la descripción La primera Rodallita Que hay Mi sordeo Activo Muy pero que Muy tocho Y como digo Un placer Como siempre Atentos Al canal Porque hoy Se ven Muchos vídeos Os quiero un montón Señores Es un placer Y nos vemos En el próximo Vídeo Adiós